Nuestros fans, tengo que decir, es el ejército de amor más grande que tenemos y eso nos da toda la convicción y... Toda la valentía. La valentía de seguir aquí. ¡Fans! 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 Sabemos que la oportunidad de venir a conocer a nuestros fans, agradecerles en persona, no se da todos los días. Los momentos como escuchar a los fans cantando nuestras canciones o que nos cuenten que nuestra canción los acompañó en un momento difícil de su vida o que nos cuenten que tenemos los fans más insistentes y que escriben y escriben y nos apoyan por nuestros redes sociales. Se siente increíble saber que tenemos ese apoyo a pesar de que no estamos ahí. Entonces son como esas chispitas que vuelven a encender la vela. No salto de la cama con ganas de verte alegre, sabiendo que tengo un amigo en ti. Con tan solo verte a mi lado, tenerte el miedo a la vida, se desaparece y estaba el ruido así. Y me voy directo al sol para dar, darte luz y calor. Tal vez existen más fuertes, más guapos, más altos o bajos, discretos o sábados, distintos que entre sí. Pero el amor que te doy como amigo, aún en el centro del mundo te digo no encontrarás así. Todo y más haría por ti, solo por verte sonreír. Pasarán días enteros en los que soñemos con ser mejor Y ya estaremos cuidando que a cada momento brille el corazón Me basta con solo saber que eres feliz al encontrar en mí una amiga así. Tenemos los mejores fans del mundo. Son el ejercicio de amor más grande. Nos han dado tanto amor todos los días en redes sociales. Aquí estando con nosotras de todo corazón. Gracias. Hola, queremos aprovechar este momento para decirles lo agradecidas que estamos con ustedes, todo el apoyo que nos han dado. No hay lugar donde vamos que la gente no menciona que tenemos el apoyo más fuerte. Tenemos los mejores fans del mundo y no tenemos palabras para agradecer y más en un momento tan especial que estamos viviendo en nuestra carrera. Sabemos que hay países que a lo mejor es madrugada o es un horario difícil, pero gracias por siempre encontrar la forma para estar presentes. Entonces a todos ustedes los amamos y muchas gracias. Hash fans. Gracias a todos nuestros fans por hacernos saber que con nuestra música podemos hacer pequeños milagros. Gracias. Gracias.